¿Es posible que te puedas enamorar de un lugar, al igual que te enamoras de una persona? Los primeros pobladores de este territorio parecen haber sido grupos itinerantes de cazadores-recolectores que practicaban ya una incipiente actividad ganadera y agrícola. Sus asentamientos se han localizado en el Alto de la Morterona, ubicado en la confluencia del río Carrión y el Arroyo del Valle, en cuyas márgenes encontrarían los elementos necesarios para una vida cada vez más sedentaria. Durante la Primera Edad del Hierro, gentes pertenecientes al Grupo Cultural del Soto de Medinilla, se asientan en la Morterona, tanto en la meseta del cerro como en sus laderas. La vida de este Obpidium se verá bruscamente alterada con la presencia de los primeros contingentes romanos en tierras palentinas, especialmente desde mediados del siglo II antes de nuestra era, con motivo de las denominadas guerras celtibéricas. El dominio efectivo de la ribera de Saldaña por parte de las tropas romanas, se relaciona con las campañas contra los pueblos cántabros y astúres, dirigidas por Octavio Augusto a partir del 30 a.C. El poblado se protege con una potente muralla. En la Morterona se levanta un pequeño núcleo romano cuyo desarrollo a lo largo de los siglos II y III nos es poco conocido. Es por estas fechas cuando en las fuentes epigráficas empieza a aparecer el nombre de una nueva población saldaña, término procedente de raíces como sal y sala, que hacen referencia a lugares con abundantes aguas. Años más tarde, a mediados del siglo IV se construiría lo que hoy conocemos como Villa Romana de la Olmeda. Ya estuvo ocupando su territorio, en épocas prehistóricas tal y como demuestran sus hallazgos arqueológicos, estuvo instalada en sus primeros tiempos en los altos de la Morterona, loma especialmente estratégica, que parece tomó el rey visigodo Leovigildo en el siglo VI, donde se refugiaban los cántabros sublevados, apuñando monedas con la leyenda. Viajamos al siglo IX, época durante la cual se levanta el castillo de los condes de Saldaña bajo los reinados de Ordoño y Alfonso III, para proteger a la nueva población que se asienta sobre la Vega del Carrión. Estos siglos altomedievales supondrá la Edad de Oro de la Villa, al constituirse en capital de uno de los condados más poderosos de la época. La primera mención en las fuentes documentales de los condes la encontramos en el año 932. Terminada la época condal, la Villa de Saldaña se convierte en cabecera de una de las merindades más amplias de Castilla, llegando a estar integrada por casi dos centenares de lugares. Muchos condes y magnates poseyeron Saldaña a lo largo de la historia, siendo su primer conde en el año 936 Diego Muñoz, aliado de Fernán González y enfrentados a los reyes leoneses. Luego el condado Saldañez se unió al de Carrión en 1080 pasando a ser de los Beni o Van Gómez, Asur Díaz, Reno Ansúrez, Juan Alfonso de Alburquerque en el siglo XIV y al marqués de Santillana en el siglo XV, y luego pasando a ser del Duque del Infantado. El 8 de marzo de 1126 falleció en la localidad de Saldaña la reina Urraca I de León, reina de León e hija de Alfonso VI de León, conquistador de Toledo. Después de su defunción, el cadáver de la reina fue llevado a la ciudad de León, donde recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. En 1128, Alfonso VII de León, hijo de Urraca I de León, y Berenguela de Barcelona contrajeron matrimonio en la villa, donde tuvo lugar la primera corrida de toros documentada, según crónica de la época. En que casó Alfonso VII en Saldaña con Doña Berenguela la chica, hija del conde de Barcelona. Entre otras funciones, hubo también fiestas de toros. Los atractivos turísticos de la localidad y su entorno, son la Plaza Mayor Vieja, el casco histórico de Saldaña, la Villa Romana de la Olmeda, la Ermita del Valle, sus parajes y campos, sus fiestas y sus gentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Se hizo famosa por sus luchas contra Roma, cuya dominación fue larga y fecunda. Lo atestiguan los alrededores, que son un inagotable filón arqueológico, en gran parte intacto. Cada año, un fin de semana de julio, la localidad de Saldaña, vuelve a la época del Imperio Romano, con motivo de la celebración del Mercatus Romanes, cuyo principal objetivo es promocionar la localidad y su comarca a través de su patrimonio histórico y arqueológico, así como poner en valor la tradición artesanal existente en Saldaña y su comarca. Sin ninguna duda, los orígenes romanos de la localidad, así como la existencia del importante yacimiento arqueológico de la Villa Romana de la Olmeda, ubicada a tres kilómetros de Saldaña y cuyos restos arqueológicos se ubican en el Museo de San Pedro, han propiciado la configuración de este mercado estival. La plaza vieja de la localidad saldañesa, así como las calles y plazas anexas son el escenario de este mercado que, durante dos días, hace que Saldaña retroceda a la época romana. En los diferentes puestos que conforman este mercado al aire libre se puede comprar todo tipo de productos. Pero además, se ponen en marcha talleres para que participen los visitantes como es el de mosaicos. Hay otros con los que se aprenden oficios antiguos como el de la alfarería o el de realizar escriños con fibras. Los más pequeños también pueden divertirse con los más diversos juegos romanos. Brujos, criaturas, monstruos y hechiceros recorrerán las calles, espectáculos de lucha, y sobre todo, la participación de los vecinos vestidos con atuendos acordes a la época romana, hacen de este fin de semana, una fecha mágica en Saldaña. La Virgen del Valle es la patrona de Saldaña y su comarca, también ha sido nombrada alcaldesa perpetua de Saldaña. Su leyenda data del año 754, el rey Alfonso I el Católico, consiguió conquistar el castillo a los moros, gracias a la intervención de la Virgen. Por esa ayuda, mandó entronizar la imagen de la Virgen que llevaba en el arzón de su caballo y construir una ermita en el lugar donde había acampado. De fuerte carácter religioso, y precedida de una solemne novena cuyo inicio coincide con el traslado procesional de la imagen de la Virgen desde el Santuario del Valle hasta la Villa de Saldaña, desde cuya entrada es acompañada hasta la Parroquia de San Miguel por los danzantes, la banda de música, vecinos y autoridades, es el comienzo de las fiestas de la localidad. Cientos de devotos y cofrades de toda la provincia, se juntan para acompañar a la Virgen desde el templo hasta el casco urbano de la Villa en la tradicional procesión de bajada de la Virgen. A la entrada a la Villa, y bajo un gran arco floral, se hará entrega a la talla de la llave de la villa y el bastón de mando, en uno de los actos más esperados por los vecinos. Los danzantes que bailan al paso de la procesión de la Virgen del Valle forman parte de una de las tradiciones más típicas y antiguas que se conservan en Saldaña. El grupo de danzantes saldañés está integrado por 10 chicos, 8 danzantes y 2 paleros. Los danzantes son los que bailan y los paleros los que se encargan de llevar los palos que se utilizan para bailar, o de recogerlos si se caen. La dulzaina y el tamboril son los instrumentos que acompañan a los danzantes en sus pasacalles y sus lazos. Con palos se danzan los llamados lazos, mientras que los pasacalles son los bailes que se llevan a cabo con castañuelas. Durante las procesiones se mezclan unos con otros para que la actuación no resulte monótona. Acompañados por el chiborra, que mantiene a la gente separada, para que los danzantes gocen del espacio necesario para realizar su danza. El día 6 de septiembre, por la tarde, tiene lugar una procesión por las calles de la localidad que culmina con una ofrenda floral en la Plaza Vieja. Durante su recorrido los danzantes interpretan pasacalles y paloteos. En esta ofrenda, los vecinos, muchos de ellos, ataviados con los trajes típicos de la localidad, ofrecen a la Virgen un ramo de flores. El día 7, víspera de la fiesta de la Virgen, se celebra al anochecer la subida de la imagen al santuario. Es la procesión de las antorchas, pues durante su recorrido los vecinos portan antorchas encendidas mientras rezan el rosario, acompañados de danzas y la banda de música. Los lazos de los danzantes, tienen nombre propio como, la salve, la coronela, el verde, el pica, el cristo, las monjas, el melonar, la enramada y el prenda. Cada uno tiene un significado. Aunque los bailes fueron concebidos como danzas dirigidas a las mujeres, con el paso del tiempo se cambió, y ahora los danzantes de Saldaña bailan exclusivamente para la Virgen del Valle. Cada año, nuevos jóvenes se inician en el aprendizaje para formar parte de la nueva cantera de danzantes. Son chicos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años que no deben cumplir ningún requisito, tan solo tener ganas de aprender y de bailar estas danzas. A la salida del pueblo, la Virgen entrega la llave de la villa y el bastón de mando hasta el próximo año. Es en este momento donde los fieles encienden sus antorchas para acompañar a la Virgen hasta el santuario y así iluminar su camino. Lamentablemente este año, debido a la ola de calor y al riesgo de incendios, no ha sido posible que la Virgen fuera acompañada por las antorchas. A la llegada al santuario, los vehículos apartados dan la bienvenida a la Virgen, encendiendo y apagando sus luces y haciendo sonar sus claxon al ritmo de las campanas que suenan en la torre del santuario. Justo antes de entrar, los fieles cantan a la Virgen una salve y el himno, esperando así el día grande de la fiesta. ¡Gracias! 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 El día 8 de septiembre se celebra su festividad, realizándose una misa y procesión en la pradera que rodea al santuario. El día 8 es el día grande de las fiestas. En torno al santuario se reúnen romeros no solo de la comarca de la Vega y Valdavia, sino también de buena parte del resto de la provincia. Después de una solemne misa celebrada en la pradera de la ermita, se subastan los brazos de la Virgen. Los que más pujan llevarán los brazos de las andas y portarán a la Virgen en la procesión que recorre la pradera del santuario. En la procesión, la Virgen hará un recorrido por las praderas del santuario acompañada de los danzantes, las damas de las fiestas, las autoridades y la banda de música. La Virgen de la Virgen de la Virgen. La despedida de la Virgen del Valle, los fieles muestran sus respetos mostrando pañuelos blancos a la era. El día 9, se celebra la fiesta de Santa María de la Cabeza. En estas fiestas hay una gran variedad de actividades, como actuaciones musicales, competiciones deportivas, gigantes y cabezudos, juegos infantiles, fuegos artificiales y toros de fuego, entre las que no suelen faltar los festejos taurinos con vaquillas y novilladas, rematando en el tradicional, Banquete del Novillo, en la Plaza Vieja que el día 10 viene a marcar el fin de las fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!